La vitamina D es fundamental en el correcto funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Se ha demostrado que una deficiencia de esta vitamina conlleva un mayor riesgo de padecer depresión, diabetes tipo 2, osteoporosis y cáncer entre otras cosas. Por otra parte la ciencia ha confirmado que la vitamina D ayuda de una forma contundente a prevenir cualquier tipo de coronavirus como el COVID-19. ¿Qué es y para qué sirve la vitamina D? La vitamina D es una sustancia que ayuda al cuerpo a absorber correctamente el calcio necesario para la formación de los huesos, así que su deficiencia puede provocar osteoporosis o falta de calcio en los huesos. Además juega un papel fundamental en el sistema nervioso, muscular y sobre todo en el sistema inmunitario y este último es clave en la lucha contra el coronavirus. La vitamina D la podemos obtener de dos maneras. La primera es muy sencilla y cotidiana, tomando el sol. Bastan 15 minutos en verano con una exposición al sol en los brazos y en la cara, sobre todo en los pómulos para tener toda la vitamina D que necesitamos diariamente. En invierno el sol tiene menos radiación ultravioleta y necesitaríamos de una exposición entre media hora y 45 minutos. E incluso en algunas zonas en invierno deberíamos de estar hasta 10 horas al día. La comunidad científica nos aclara cuál es la cantidad que debemos consumir cada día. Los nutricionistas recomiendan entre 4.000 y 5.000 unidades internacionales de vitamina D para adultos. Lo ideal es que el 80% de esta cantidad provenga de tomar el sol y el 20% restante nos venga a través de la alimentación. En los países poco soleados las personas tienen un mayor riesgo de presentar déficit de vitamina D y por eso deben compensar con una mayor ingesta de alimentos ricos en ella o con suplementos vitamínicos, siempre asesorados por un médico por supuesto. Por último decir que es una vitamina liposoluble y esto quiere decir que se encuentra diluida en la grasa de determinados alimentos como los ácidos grasos de los pescados azules, la grasa de los lácteos, sobre todo en la mantequilla, la yema de los huevos, el hígado, etc. A continuación vamos a detallarte los 5 alimentos que poseen más cantidad de vitamina D de todos los alimentos del mundo. 5. En quinta posición estaría el atún o bonito, que al igual que el salmón que se encuentra muy pegado por detrás en la clasificación, son pescados muy ricos en ácidos grasos omega 3, o sea, grasas saludables para nuestro organismo. Cada 100 gramos tiene 200 kilocalorías, 12 gramos de grasas saludables ricas en omega 3, 0 hidratos de carbono, 23 gramos de proteínas y 1000 unidades internacionales de grasas. De la vitamina D que se encuentran diluidas en las grasas del pescado. Como contrapartida comentar que debemos tener cuidado con estos pescados, ya que desgraciadamente también nos aporta mercurio que es perjudicial para nuestro organismo, pero en unas cantidades asumibles para el cuerpo humano. Un consejo es que siempre intentes consumir piezas pequeñas, ya que tienen menos cantidad de mercurio porcentualmente, ya que el mercurio se va acumulando durante la vida del animal y los más grandes tienen una mayor cantidad. 4. En cuarto lugar estaría el caviar, que es la hueva del pez turión. Y estos serían sus macronutrientes. Cada 100 gramos tendría 276 kilocalorías, 17,9 gramos de grasa, 0 gramos de hidratos de carbono, 24,6 gramos de proteína y 1400 unidades de vitamina D. Al ser un alimento tan caro, no es algo cotidiano en nuestras dietas. 3. En tercer puesto tendríamos el arenque, que es un pescado que se toma mucho en los países nórdicos. Y estos serían sus macronutrientes. 233 kilocalorías, 17,8 gramos de grasas, también ricas en omega 3, 0 gramos de hidratos de carbono, 18,2 gramos de proteínas y 1600 unidades internacionales de vitamina D. Una muy buena opción. En segunda posición estarían las angulas, que son las crías de las anguilas. Tienen muchísima vitamina D, pero al igual que el caviar, son un producto excesivamente caro, que no es normal en nuestra dieta cotidiana. Sus macronutrientes cada 100 gramos son 213 kilocalorías, 16,5 gramos de grasa, 0 gramos de hidratos, 16,3 gramos de proteínas y nada más y nada menos que 4,400 unidades internacionales de vitamina D. Con apenas 100 gramos de este producto, ya estaríamos casi cubiertos nuestras necesidades diarias. 1. Y el alimento que más vitamina D tiene de todos los del mundo, es el aceite de hígado de bacalao. Se suele vender en cápsulas, porque es más fácil de consumir de esta manera, ya que es un aceite como su propio nombre indica. Estos son los macronutrientes, 887 kilocalorías cada 100 gramos, con 99,9 gramos de grasas y 0 hidratos, 0 proteínas y la barbaridad de 8,400 unidades internacionales de vitamina D. Con apenas una cucharada podrías tener todas tus necesidades de vitamina D diarias cubiertas. Pero recuerda, como dijimos al principio, que se recomienda que el 80% de la vitamina D debería provenir de nuestra exposición al sol. Esa debe ser siempre tu prioridad. Y para los días nublados, pues puedes suplementar esa necesidad con la ingesta de estos alimentos. Desde Adelgazar sin Hacer Dietas, te animamos a que te suscribas a este canal, para que así siempre tengas una buena información de todo lo referente a la alimentación saludable. Si te ha sido de utilidad, te agradeceríamos muchísimo un like para seguir subiendo este tipo de contenido al canal. Esperamos que te guste y ¡salud para todos!